Hola amigos, les habla Flavia de Indirecto con Flavia y Viviana. Hoy vamos a hablar sobre los niños especiales. No voy a entrar mucho en materia de lo médico, lo científico, lo genético, porque quiero abordar más la parte sentimental, la parte que tiene que ver con el corazón en relación a este caso. De todas maneras, quiero decirles que cuando una pareja tiene un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, no es un castigo de Dios. Es que Dios no hace disparates. Aunque yo no sea religiosa, yo reconozco que Dios no hace porquería y solamente le envía a esos niños especiales a padres muy especiales. Pero sí quiero aclararles que todos saben, obviamente, que cada ser humano aporta en el momento de la fecundación 46 cromosomas. Le explico de dónde vienen esos niños con síndrome de Down. De esos 46 cromosomas, el número 21 se duplica en ese momento. Es algo que no es planeado, no es predispuesto ni siquiera por la naturaleza. Simplemente en ese momento sucede y ya. Se duplica el cromosoma número 21. Puede ser tanto del hombre como la mujer. Y como resultado, nace un niño con síndrome de Down. Ya dejando esa parte genética a un lado y vámonos pasando al otro lado más sentimental, al lado humano. Quiero decirles que esos niños son muy cariñosos, son muy especiales como su nombre, su condición lo indica. No son niños locos, no son niños mongólicos. El término mongólico es correcto, pero no para utilizarlo en personas con síndrome de Down, sino a los ciudadanos, a las personas que nacen en Mongolia. Así que ya borren esa palabrita, ese nombre tan feo, tan despectivo de su vocabulario. Vamos a dedicarlo más a lo humano. El otro día vi que Viviana Collado cubrió el primer Picasso que se hizo en un terreno bastante grande donde van a edificar una escuela en Bonao para niños especiales. Quiero también agradecer mucho a Celeste García, que no la conozco personalmente, pero sé que es una mujer que ha dedicado mucho tiempo, mucha energía, mucho amor. Y mucho sacrificio a esos niños. Ella es la responsable de ese primer Picasso y en lo adelante, en la edificación de esa escuela. También quiero felicitar mucho y reconocer la labor de un muchacho muy joven en Bonao. Él es Luis Restituyo, que tampoco lo conozco personalmente, pero lo sigo. Y me extraña, pero también me hace sentir muy bien, me halaga mucho, me hace sentir orgullosa de que un muchacho tan joven dedique tanto tiempo, tanta energía y tanto amor a niños especiales. Él es el encargado de un equipo de ajedrez para esos niños. Espero cuando yo voy al Bonao poder conocerlos a los dos y a muchas personas con las que he conectado a través de este medio. Por favor, vamos a respetar a las personas con cualquier discapacidad, no solamente física, sino mental. Vamos a ayudar a cualquier persona que veamos que no puede caminar a cruzar la calle, ayudarlos con algo. Eso yo no lo veo en este país, donde la gente aquí, no le importa que sea una persona joven que ande en muletas, con un bastón, con un andador, con una silla de ruedas, le abren el paso, lo ayudan, le hacen ese momentico más fácil. Pero veo que en la República Dominicana la gente se ríe cuando ve a alguien en una silla de ruedas, con un bastón, con un andador, con unas muletas. Es muy lamentable, muy triste ver cómo hemos avanzado absolutamente en todo, en toda la humanidad ha avanzado, absolutamente en todo, excepto en aceptar a las personas como son, en no reírnos, no burlarnos de las discapacidades, de las desventajas que pueda tener otro ser humano en relación a nosotros. Tenemos que entender que la palabra mongólico, loco, enfermo, no es correcta. Son niños que pueden llegar a tener inclusive una vida medianamente productiva, pueden trabajar, no tener un trabajo como una persona que no tiene esa condición, pero sí lo pueden hacer, inclusive pueden tener hijos, y hacer una vida lo más normal posible. Vamos a apoyarlos, vamos a quitar de nuestras mentes y de nuestro pecho tanto tabú, es tanta ignorancia. Vamos a respetar y vamos a recordar siempre que si respetamos, nos respetan, que la vida es una rueda. Hoy podemos estar bien, mañana no. Vamos a ayudar. Y si no ayudamos, tampoco destruyamos. Que tengan un feliz resto del día y recuerden lo que le dije. Niños especiales, no niños enfermos, no niños locos, no niños mongólicos. Especiales. Dense la oportunidad de sentir un abrazo de uno de esos niños. Ya yo lo he tenido y de verdad que se siente muy bien. Dense esa oportunidad, dense ese chance de sentir un beso, un abrazo. Ellos abrazan muy fuerte, así que prepárense porque tienen mucha fuerza. Sí abrazan y besan duro y muchas veces. Que tengan un feliz resto del día. Y los quiero mucho. Un beso. Bye. Bye.